Hace mucho que no te he visto Y también que no te amo No quisiera por mucho tiempo Será que yo te sigo queriendo Por el mi amor eterno La osiga que dió a él Porque yo te quiero tanto Será porque viví en mí Porque eres para mí Que eres el sol Que ilumina mi vida Porque eres para mí Que eres el sol Que ilumina mi vida Hace mucho que no te he visto Y también que no te amo No quisiera por mucho tiempo Será que yo te sigo queriendo Tú eres mi amor eterno La osiga que dió a él Porque yo te quiero tanto Sé amor eterno Sé amor eterno Sé amor que viví en mí Porque eres para mí Que eres el sol Que ilumina mi vida Porque eres para mí Porque eres para mí, eres para el Señor, ilumina mi vida. Tú eres para mí, eres para el Señor, ilumina mi vida.